Contigo hace falta pasión Y un poco de poesía Y sabiduría, pues yo Trabajo con fantasías Recuerdas el día que te canté Fue subido un escalofrí Por si no lo sabes, te lo diré Yo nunca dejé de sentir Donde me falta También maestría Pues yo Trabajo con mejor alma Cantamos ya más tarde Eres poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá Yo soy más linda que tú Yo soy más linda que tú